Al menos tres civiles murieron en un ataque aéreo contra un hospital en Idlib el lunes, según los cascos blancos sirios, un servicio de rescate dirigido por la oposición. Mientras, los combatientes rebeldes en Siria continúan avanzando. Las fuerzas gubernamentales han intensificado los ataques contra la ciudad de Idlib, controlada por los rebeldes, así como contra posiciones en Alepo. Los insurgentes han tomado gran parte de esta última desde el domingo, incluido su aeropuerto internacional. Las imágenes capturadas por uno de los combatientes también parecen mostrarles entrando a un palacio que se cree que pertenece al presidente sirio Bashar al-Assad. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dijo el lunes que al menos 44 civiles, entre ellos 12 niños, habían sido asesinados en Siria desde el 26 de noviembre y añadió que casi 50.000 personas han sido desplazadas y que infraestructuras claves como escuelas y hospitales han sido dañadas por los ataques aéreos.